... ... Tiene un imán con las cámaras, un je ne sais quoi, ese es Kylian Mbappé. Llega a este partido con tres anotaciones en los últimos tres partidos disputados y está listo. Hola amigos, un gran saludo en esta jornada con muy buen tiempo en la ciudad de Manchester. Bienvenidos a Letizia Sirius, la ciudad de trabajadores que hoy verá a 22 trabajando por el triunfo. Con Mario Alberto Quintes, que les habla Fernando Palomo. Octavo de final, partido de vuelta y la verdad que me gusta como se escucha esto, Marito. El Manchester City se estará cruzando ante el Paris Saint-Germain. Como locales sacaron una pequeña diferencia. Ahora como visitante la van a tener que cuidar, pero el ciudad es muy peligroso. Así que, concentración. Hoy el City va a formar de la siguiente manera. Ederson Santana en el arco. Prometi, en la cancha, trabajarán junto a Imerich Laporte en la defensa. Y estarán atacando con Erling Brodholt. Este equipo está pensado para funcionar como un apriete permanente sobre el equipo rival. Y este busca siempre la presión, Fernando. Y la encuentra, ¿eh? Es un equipo que no descansa y presiona hasta que, bueno, es que aguante, está claro. No sé qué va a ser el contrario, pero tienen que estar preparados para esta presión. Cada tanto, Marito, me dan ganas por recordar aquel título. Y la manera en la que lo consiguieron, además, con Roberto Mancini levantando la Premier League de la campaña 2011-2012. Se ganó el alquil para Rangers en el último minuto. Vaya final de temporada aquel. Esto que va a comenzar y se mueve el balón. Nos ponemos las pilas. La mueve el Paris Saint-Germain. Y se metió por ahí. Él fuera, después de que anula la jugada, parece que no vio todo lo que le rodeaba. ¡Bimbo Pérez! ¡Bimbo Pérez! Kevin De Bruyne se junta con la pelota. No quiero decir que lo leí todo, pero algo entendía de lo que leía los periódicos franceses cuando veron sobre Kylian Mbappé estos días. No es solamente el control de pelota, sino que ya sabe lo que va a ser de antemano. Ganan muy bien, pero ahora con la presión, ¿cuánto tiempo podrán aguantar? Muy fuerte abajo. Esto debería ser tarjeta. ¡Bimbo Pérez! ¡Bimbo Pérez! El referir ya tiene un nombre más que apuntar en su tarjeta amarilla. Amonestado el jugador. ¡Bimbo Pérez! 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 Queda mucho todavía, pero con uno más avanza. Fíjate, Fernando, que van uno abajo en el global, pero se anotan otro por la diferencia de gole del visitante que dan otro tiro. La verdad que te acordás, tenía que terminar el gol, ¿eh? Por el juego que está desarrollando ofensivo este equipo, no hay quien lo para. ¡Bimbo Pérez! ¡Bimbo Pérez! Draft el gol, el resumen del global es 3-2. Kyle Walker, Walker, Ilkay Kundogan, hasta ahí llegaron, se frustró el peligro, Mbappé, posibilidad de la contra, ojo, pero ahí terminó todo, ahí está Messi, servideta para Messi, Mario queda claro que quería tirarle la vaselina, la técnica la dejó en el victorio, Kundogan, lo hacemos oficial ya, esto no es un partido de fútbol, es un recital, es un artista este club, excelente como tapa, pira por Pukki, no llega bien, en fina y lateral, ahí está Kroosko Kimi, avanza por el lateral, muy bien Ederson, la confianza que le da el equipo, varón para afuera, lateral para el Paris Saint Germain, ojito, hay Neymar que la lleva, un papel, Ederson maravilloso en el mano a mano, el córner, lo cuida en el corto, se cruza bien hasta el disparo, la tiene el Pigi ahora, Ilkay Gotogan, ¿podrán aprovechar esta recuperación? ¡Bimbappé! ¡Atapó Ederson magnífico! ¡Bimbappé! ¡Ahí está! ¡Tranquilidad, Karean! ¡Tranquilidad, Karean! ¡Tranquilidad, Karean! ¡Tranquilidad, Karean! ¡Tienen dos goles de diferencia en el global! Bueno señores, vemos la repetición de lo que no se tiene que hacer en defensa. Ese pase no se puede hacer de esa manera, el rival que consigue interceptar la jugada, y se convierte en gol. Ahora no sé lo que puede pasar en el vestuario, si se sigue manteniendo esta diferencia, el técnico no se lo ve contento, y agárrense, muchachos, porque va a entrar con una calentura terrible al vestuario. La historia, por ahora, en el partido, nos deja un marcador agregado de 4 a 2. Tirate un buen pasecito, Holland. ¡Y entró! ¡Bajo por uno todavía! ¡Pero la esperanza! ¡No la pierden! ¡Uno más! ¡Y nos vamos al tiempo extra! Erling Holland avanza en ataque y queda toda la defensa parada. La verdad que acá le pega tan bien y tan fuerte, que esta vez la fuerza pudo más que la técnica, ¿eh? A veces hay que usarlo también. Y ya hemos visto que era un pelazo. ¡Farлу de Val! ¡Far tradition! ¡Far religion! ¡Far tradition! ¡Far Islam! ¡Far tradition! Mal por ahora, 4 a 3. Pasa la marca, pinta bien. Pasa con el chero medio. ¡No va a ser! Salvador a mano de la arquera. No está mal la idea, la van a jugar en corto. Ha llegado bien a bloquearlo. ¡Embapé! ¡Embapé! Muy bien, Ederson la confía. La confianza que le da el equipo. Y el caigón Gohan. Toca para Holland. Acá viene cabalgando Valcetti. ¡Le pega y empata! Y otra vez la eliminatoria se empata. No hay sin igualdad en todo. Me parece que acá hay por ahora. Y Fernando, esta jugada normalmente tiene que terminar el gole. La jugada preciosa y la definición exquisita. ¡Embapé! 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 de tiempo adicional. Hay opciones de contra. Ilkay Kundoan. Bola, bien parado en el medio. Es que pasa rápido esta historia y dicen que el fútbol es largo. Se ha ido ya a la primera mitad. Esto que va a comenzar y se mueve el balón. Nos ponemos las pilas. La mueve. Ganan muy bien, pero ahora con la presión ¿cuánto tiempo podrán aguantar? El referir ya tiene un nombre más que apuntar en su tarjeta amarilla. Amonestado el jugador. Hullan lo va a tener. ¡Se viene! Ojito, hay Neymar quien la lleva. ¡Un papé! Ederson maravilloso en el mano a mano. ¡Ata puede Ederson, magnífico! ¡Mbappé! ¡Ahí está! ¡Tranquilidad, Kerehan! ¡Tranquilidad! Tirate un buen pasecito, Holland. ¡Y entró! Están abajo por uno todavía. ¡Lo mace! Acá viene cabalgando Valsetti Y otra vez la eliminatoria se empata Máxima igualdad en todo Me parece Comienza el segundo tiempo Nos ponemos las pilas con el Manchester City Moviéndola Muy buena Trotti la pelota es suya Será tiro libre para el City Se le asomó el árbitro solo Lo advierte verbalmente Le dijo que no lo vuelva a hacer Se viene cambio en el Paris Saint Germain Y él caigó Le iba a salir muy caro el error y lo corrige Hay partidos en que las equivocaciones se pagan caro Y a punto estuvo Este debe sufrirlo De Bruyne Y el caigón lugar Sin dificultades le regalaron el balón Fabián Ahí está Sergio Ramos Leo Messi Ahí se viene este avance con grandes posibilidades El rival que toma la pelota y era una posibilidad interesante De Bruyne De Bruyne sube y tiene ayudas De Bruyne Formidable el bloqueo Y esta señores es la oportunidad de romper con este marcador y por ese frente El estadio con Calladín Tenemos cambio en el City De Bruyne De Bruyne que mete la pelota hacia el área Benel Benel De Bruyne Convertiendo el penal en festejo Convertiendo el penal en festejo Después de esto el global que nos cuenta una historia dramática 5 a 4 Defiende bien para recuperarla Una barrita bastante peligrosa Por lo menos amarilla Referí Y bueno ya no puede decir nada Mario había recibido una advertencia previamente Y bueno Tanto, tanto, tanto insistió que al final Te sacaron la pelota amarilla Hay modificación al PSI Yo cancelo Golland la mantener Qué atajadón de Donnarumma, por favor Manchester City que decide hacer un cambio Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán Así es como se sale en un tiro de esquina, formidable Renato Sánchez Este pase tiene potencial Encuentra línea de pase, maravilloso ¡Gol! El global empatado Los goles de visitante lo tienen clasificando ¡Qué pedazo de gol! Señores, acá tenemos la repetición de este gran gol Un pase magistral, filtrado por quién? Por la estampa de Leo Messi Y Kylian Mbappé, que recibe de la mejor manera No perdona Así las cosas en el preciso instante que les hablo Estamos 5 a 5 en el global Yo cancelo Ahí va Bernardo Silva Estupenda la acción para quedarse con el balón Holler la va a tener Enorme aliento para que le peguen un soportazo ¡Gol! Fundamental ahora Concentración al máximo Si se descuidan, quedan fuera Cuidado con lo que están haciendo Han bajado los brazos Se viene el contrario Están aún absolutamente por encima Esto está buenísimo a esta altura Por el global Le es 6 a 5 Ojito, es Neymar quien la lleva Balón para Renato Sánchez El siguiente capítulo de esta película Es un soque de mentales De Bruyne Oland Esa oche buena Ahí es donde se puede jugar Ahí le puede jugar Ha llegado muy bien esa intervención Le puede dar mares ¡Gol! Se pueden quedar tranquilos Con esta ventaja Se pueden quedar a pedir la obra No más Yo no sé si este chico O este joven La quiso poner ahí Donde la puso Pero realmente el ártiro Es muy difícil que llegue Entró pegadito al travesaño Muy, 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 muy difícil Para la puso ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué contentos se los ve a los del banco! Porque su equipo Está dando espectáculo Con esto en la pizarra Se pone 6 goles a 2 Bernardo Silva La puede clavar Jola Estas manos Le están diciendo Que no a la pelota No es mal momento ahora Para hacer un cambio En el Paris Saint-Germain Tiro de esquina Justo al corazón del área Este juego como mi cuñado El fútbol horrible Esa pelota no es más de ellos Estamos en el 86 a 4 Para que nos digan Cuánto le suman ¡Mbappé! Se enredaron del fondo Grande Aderson Que la corte Era todo de gol Este tiro de esquina Es para el Paris Saint-Germain Y bueno Con esto se acaba ¡Hay espacio suficiente Para avanzar! Se viene la contra Ahí va la pelota Que entra ¡Muiz Amaro! ¡Muiz Amaro! Bueno Y volvemos a repetir No solamente el gol Sino lo que dijimos La defensa y el arquero No hicieron absolutamente nada Está bien Tiro fue bastante buen Todo lo que vos quieras Pero el campo Todo va muy difícil Una amplia diferencia En el marcador Como ha quedado registrado Ahí recupera la pelota En su campo Y con esto la tranquilidad Siga ahí con la pelota ¡Qué bien Aderson! La verdad que demostró Una gran seguridad ¡Pelota que Valaria con ganas! Gran salida Con el resultado El City ya está En la siguiente fase Tienen una clase Magical De cómo se juega El fútbol ¡Qué pedazo de equipo! Las ideas Muy Pero muy claritas De esos partidos Que quedan Para que un jugador Enmarque En su carrera Formidable actuación Y lo bien Que lo está haciendo Hoy marcó Dos goles Y el equipo ganó ¡Golanda va a tener! ¡Golanda va a tener! ¡Se viene! ¡Ojito! Es Neymar Quien la lleva ¡Mbappé! Ederson Maravilloso En el mano a mano ¡Eta poe Ederson Magnífico! ¡Mbappé! ¡Ahí está! ¡Mbappé! ¡Tranquilidad! 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 Tirate un buen pasecito Holland ¡Y entró! ¡Gol! ¡Gol! ¡Están abajo por uno Todavía! ¡No me hace! ¡Acá viene cabalgando Valcetti! ¡Le pega y la empata! ¡Y otra vez la eliminatoria se empata! ¡Máxima igualdad en todo! ¡Me parece que acá hay prórroga! ¡Gol! ¡Convirtiendo el penal en festejo! ¡Este pase tiene potencial! ¡Encuentra línea de pase maravilloso! ¡Gol! ¡El global empatado! ¡Los goles de Bici! Holland la va a tener ¡Los goles de Bici! Bernardo Silva ¡La puede clavar Holland! ¡Estas manos le están diciendo que no a la pelota! ¡Mbappé! ¡Grande Ederson! ¡Que la cortará! ¡Todo de gol! ¡Se viene la contra! ¡Ahí va la pelota! ¡Esto entra! ¡Los amare! ¡Sigue ahí con la pelota! ¡Que viene Ederson! ¡La verdad que demostró una gran seguridad! ¡Gracias!